Hola, Acuario. Hoy es domingo, 11 de agosto de 2019, y vamos a ver qué es lo que te deparan los astros hoy. Tienes una posición astral entre Mercurio y el planeta Marte que generan que se estén abriendo puertas de oportunidades cerradas por mucho tiempo. Vemos también una posición astral entre Mercurio y Saturno, y además del planetoide Plutón. O sea, tienes ahí una combinación astral interesante, lo cual te está anunciando que habrá muchas sorpresas en estos días y que, por lo tanto, te harán sentir genial. Esto será evidente, sobre todo dentro del amor, pues vas a escuchar confesiones que no imaginabas, pero también prepárate para algunas pequeñas decepciones, como pueden ser lo incumplimiento de promesas o citas a las cuales esa persona no acuda. Pero para eso sirven los horóscopos, para advertirte de cosas que pueden suceder, y así cuando sucedan, pues que no sean tan dramáticas. En cuanto a los detalles, vamos ahora a definir los aspectos concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay aspectos con el planeta Plutón que requieren de tu plena atención. Mantén tus manos libres de suciedad y polvo en todo momento, ya que ahora estás muy receptivo o receptiva, y sin proponértelo, podrías cometer algún descuido que luego te cause problemas de salud. Para el trabajo, mucha atención, Acuario. A partir de ahora, estás bajo un efluvio astral en el que tendrás a tu disposición diferentes opciones que te permitirán escoger y decidirla mejor a nivel laboral. Este es un periodo muy prometedor en el aspecto laboral, y aunque inicialmente hay algunas trabas como resultado de alguna tensión astral, como eres un signo muy creativo e inteligente, vas a saber cómo solucionarlas. Así que si hoy se te atrasa el trabajo, o si tienes que preparar algo importante para mañana lunes, lo harás genial. Para la economía, las cuestiones de dinero que te habían inquietado comienzan a verse desde otro ángulo. Todo se está superando y se irá solucionando paulatinamente. Espera algo muy positivo en esta etapa que estás viviendo y verás cómo el dinero llega. Te digo yo que llega. En cuanto al amor, con la posición entre el planeta Mercurio, se acentúan mucho tus sentimientos más profundos, y en menos tiempo del que piensas, tendrás en tus manos ese amor, que como un ave recién liberada de su jaula, parecía que no quería volver al nido. Lo que una vez te pareció muy complicado o inalcanzable en el plano sentimental, ahora lo ves desde otra perspectiva, desde otra claridad. Si estás soltero o soltera, en esta fase astral que estás viviendo, se consolidan las relaciones, así que hoy es un día ideal para declarar tus sentimientos o para decirle a la persona que te gusta, pues eso, que te gusta. En el ámbito energético, hoy tu energía amanece mediana e irá ascendiendo hacia lo alto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el conocimiento de una nueva amistad, alguien muy interesante que te aportará muy buenas ideas. También evita dejarlo todo para última hora y cuidado con los gastos inútiles y las compras impulsivas, que además es que luego no llegan a nada. O sea, luego ves esas compras y dices, ¡ay, Dios mío! ¿por qué me habré gastado el dinero en esto? Así que medita antes de gastar algo de mucho coste. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día bastante tranquilo, puede que no te apetezca mucho estudiar, pero en el supuesto de que sí, porque no te queda más remedio, las horas de la tarde serán más buenas que las de la mañana para estudiar. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo hay aclaraciones, cosas que se tengan que aclarar, cosas que se tengan que comentar. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día divertidísimo, estable y súper feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, de tu mismo signo, tienes un día muy dulce. Es un día con unas cualidades muy positivas, muy dulces, muy estables. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Acuario. Acuario.